Y que... ¡Pasa chablaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el quinto episodio de esta serie Y por fin han actualizado las plantillas Esto no afecta a nuestro modo carrera, pero bueno Quería decir que dentro de un par de días comenzaremos ya el modo carrera con el libro, ¿vale? Por fin están las plantillas actualizadas, se han tardado, ¿eh? Han tardado lo suyo, de hecho tenéis un vídeo por el canal quejándome y hablando sobre este tema, ¿no? Del tiempo que han tardado en actualizar las plantillas Pero bueno, vamos a seguir con el modo carrera de Madrid Hoy dije que íbamos a jugar un partido y jugaremos un partido Pero antes hay que acabar el mercado Tenemos 148 millones para traspasos, que está muy bien Pero si no necesitamos gastar, pues no vamos a gastar Esto es así Hay gente que me está diciendo que venda Marcelo Eh... Sí, sí me parece muy bien, pero tiene que llegar la oferta Es que si no ha llegado una oferta por Marcelo, no puedo vender a Marcelo Es que es así de simple, es que no hay mucho más que comentar, ¿no? En ese sentido Vamos a negociar ahora por Manu Hernando La verdad es que no es una negociación importante, pero bueno Vamos a ponerle aquí un millón Y fuera Vale, pues Manu Hernando que... Que no se va a ir, no se va a ir Ya rechazó el primero y es bastante probable que rechace irse ahora también A Fedor Valverde le he bloqueado ofertas Ahora mismo es parte del centro de campo suplente Junto con Fabian, junto con Kai Havertz Es cierto que podría fichar un centrocampista, pero ya lo hemos hablado, ¿no? Porque hay bastantes centrocampistas, tanto cedidos como el propio Fedor Valverde Que pueden ser útiles, por eso no voy a traer a otros Y en cuanto al resto del equipo, pues a la espera de alguna oferta quizá, ¿no? Si llega una oferta por Marcelo, la negociaremos Si llega una oferta por Courtois, la negociaremos Por Modric, no creo, porque sinceramente creo que es el mejor centrocampista en este momento No sé si... quizá un poco... quizá con menos media que de Bruin Creo que de Bruin es el único mejor Y también por Benzema aceptaríamos entrar a negociar Como digo, aceptaríamos entrar a negociar Bueno, hay gente preguntándome Y gente diciéndome Que hay nuevos bugs en modo carrera, ¿no? Que hay equipos que te sacan jugadores muy malos Que te sacan 11 muy malos Comparando con lo que te podría sacar Y que hay equipos top que están muy mal, ¿no? Y que incluso descienden de división Eso es algo que yo de momento, pues desconozco ¿Vale? Poco a poco, a medida que vaya avanzando la serie Pues lo iremos comprobando Pero hay mucha gente quejándose Hay mucha gente que me lo ha dicho, vaya Que se está quejando de este tema, ¿no? De que hay jugadores... hay equipos top Que te sacan 11 para perder, básicamente Y que después acaban incluso descendiendo Y que por tanto, con estos equipos pequeños así Con estos equipos grandes, perdón, así Hay equipos pequeños que evidentemente acaban Más alto en la clasificación Esto sí que lo hemos visto Lo de los equipos pequeños quedando arriba Sí que lo hemos visto Y sí que hemos visto realmente equipos Grandes cayendo un poco, ¿no? Vimos en el modo carrera de Metis Al Atlético de Madrid muy flojo Una temporada muy floja Vimos al Valladolid Al Eibar y al Getafe Entre los seis primeros Fue una temporada realmente rara Pero bueno Pensaba que iba a ser una temporada Y no más Pero no se sabe ¡Buf! Skriniar ha fichado por el Barça, eh Skriniar Para el que no lo sepa Fue leyenda Fue una de las leyendas clarísimas Del modo carrera de Madrid en FIFA 19 Curioso Curioso que haya fichado aquí por el Barça Quizá llegue en un futuro al equipo Vale, quedan cuatro horas de mercado Lo que quiere decir Que no va a salir ningún jugador más Y si no va a salir ningún jugador más En principio No va a llegar ningún jugador más Podría llegar un centrocampista Es la única opción que vería Pero mejor esperar Mejor esperar porque no hay prisa Creo que no hay prisa Creo que con un centrocampista de 77 Vamos bien Lo vamos a entrenar a Fede Valverde Y ya está Y subirá Y el resto, pues a ver Por diría haber salido Marcelo Si hubiese llegado una oferta Podría haber salido Benzema Si hubiese llegado una oferta Pero como no ha llegado nada Pues salió muy buenas Manuel Hernando Tercera oferta Ya van dos rechazadas Es la tercera Hacemos una cuenta, tío De cuántas ofertas le tengo que aceptar A Manuel Hernando para que se vaya Ah, bueno Esta se la acabo de aceptar Pero ya sabéis que esta No, esta no cuenta Esta no cuenta No da tiempo de que se cierre No da tiempo de que se cierre Ha llegado una oferta por Bail también Hay gente también que me ha dicho Que venda Bail Oye, Bail se puede utilizar como suplente Con 85 de media perfectamente Me habéis nombrado Mucho a Sancho Que tiene 84 Y tiene 92 de potencial Si no me equivoco Habría sido una gran opción Realmente llegado a Sancho Pero, bueno Pues el mercado es el que es Y no ha llegado oferta por Gareth Bale Quitando esta última Que ya estaba fuera del mercado Villarreal Real Madrid Tras el fichaje de Havertz Del Bayern 04 Los aficionados tienen muchas ganas De haberle ganado sobre el campo Jugará su primeros minutos Contra el Villarreal ¿Es la primera rueda de prensa? No lo sé No lo sé Eh... Adaptarse puede llevarlo un tiempo Porque no sé si va Creo que no va a ser titular Ahora La llegada de Coulibaly a Real Madrid Significa que Baran tiene Los 10 contra 2 en el equipo Eh... No hay margen de error O tendré que tomar decisiones difíciles Vamos a decir que no hay margen de error No sé No sé ¿Has conseguido una superestrella Con la llegada de Kimmich Es el Bayern Múnich? ¿Qué expectativas tienes Respecto a su debut Contra Villarreal? Demostrarlo que es perfecto Para el puesto Vale, pues listo Primera Creo que es la primera rueda de prensa Y nos han preguntado Por 3 de los fichajes Ninguna pregunta Por los dos mejores Que han sido el mapeo de Van Dijk Cosas de idea Informe del filial Pasando Pasando Esto no se podía cerrar Y la oferta por Casemiro ¿Cuándo es? Vale, la oferta por Casemiro Pone aquí 31 de agosto Pero realmente es en... No es en agosto Es ya el 1 de septiembre Y por tanto Para el mercado de invierno Tengo dudas Casemiro ¿Debería negociar esto? Mejores mediocentros defensivos Del juego Eh... Kanté Busquets Casemiro Por potencial El mejor es Kanté Que tiene un punto más de potencial Que Casemiro Y solo tiene un año más Podríamos Negociar esto Podríamos negociar esto Tienen que pagar una cantidad muy alta Ya os digo yo Que tienen que pagar Una cantidad muy alta realmente Si... Si quieren llevarse a Casemiro Me he metido a negociar directamente Me he equivocado Me he equivocado Me he metido a negociar Directamente Y además sin guardar Y sin nada Mira, me voy a pedir 120 millones Voy a pedir 100... Joder, tío ¿Qué le pasa a esto? Tío Que va muy lento 120 millones Me he equivocado Me he metido aquí Y sin... Adiós Mira, mínimo iba a pedir 100 Mínimo iba a pedir 100 Y para acabar pidiendo 100 Pues por lo menos tengo que empezar el 120 Podría haber pedido 100 millones todo el rato Pero creo que es más efectivo pedir más Y después ir bajando Bueno, da igual No quería vender a Casemiro Sinceramente Aunque Kanté creo que es un poco mejor No quería vender a Casemiro Bueno, comenzamos contra el Villarreal El siguiente partido será en casa Contra el Levante Tenemos a Tarizano Venga la Champions Sevilla Osasuna Atlético de Madrid Y dije que iba a jugar un partido Pero no encuentro cuál No sé si el del Brujas El del Brujas es... No, el del Brujas es en casa El del Brujas es en casa El Brujas Madre mía, el Brujas Vamos a jugar contra el Villarreal Porque de los partidos que hay fuera Sabéis que yo juego un partido fuera E intento que sea contra el rival más sencillo El Villarreal no es que me parezca un rival sencillo Pero teniendo en cuenta que el resto del partido son París-Saint-Germain Sevilla Y Atlético de Madrid Pues vamos a jugar contra el Villarreal Porque os llevo un partido O sea, aquí te empiezo ya Y yo creo que había que jugar ya Un partido Vamos con la equipación visitante Que mola bastante Me gusta bastante Y tenemos ahí a Casemiro a tope Por cierto, ya en leyenda Jugamos en el Estadio de la Cerámica Con la verdadera revolución del Real Madrid Vamos a por ello Aquí estamos ya en el Estadio de la Cerámica Creo que es la tercera jornada de Liga Si no me equivoco Llevamos una victoria Y un empate Vamos a por otra victoria más En esa tercera jornada ¡Ojo! ¡Qué bien Benzema! Con Christian Eriksen Que marca el primer gol del partido ¡Ojo! La salida del portero Casemiro Para el portero El rebote El rebote No se ha tirado Benzema No sé quién ha tocado Ha tocado el defensa No sé lo que ha pasado No sé lo que ha pasado Pero ha sido igual de Benzema 0-2 Vamos a verlo repetido Primero Benzema Que ha noqueado ya el defensa Después el portero Que ha chocado ahí con el defensa Ha tirado Casemiro Ha bloqueado el defensa Benzema Ha tirado Ha bloqueado el portero Perdón Benzema ha tirado Y el defensa que ha tocado Pero no ha conseguido sacarla 0-2 Gol de Karim Benzema Pues Casemiro Que recibe La levanta Y marca el tercero ¡Uy! ¡Uy! Que ha pitado ahí Pero yo creo que me la llevaba Creo que se la robaba Con Hazard 0-3 Si no me equivoco Vamos al descanso Partido cómodo Partido fácil Vamos a por más ¡Ojo! ¡Mapil! Lo saca Andrés Fernández Y acaba marcando En propia creo El defensa central Celebra el mape Pero el gol Ha sido de Albiol En propia puerta Pensaba aquí Un poco flipando No, no Que se ha acabado el partido Es que tío Ahora Pita el final Pero no te quita Tarda un poco En quitarte el marcador Y Joder Bueno No me había dado ni cuenta Que había acabado Bueno 0-4 Hemos ganado el partido Al Villarreal ¿Vale? Ha sido un buen partido Y bueno Pues nada Pues ahí están los goles Eriksa Menzana Casemiro Y Albiol En propia puerta Tenemos entrevista Postpartido Cierto Vamos a por allá No sé si ponerme abajo Ya para la entrevista Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí Por cierto Creo que para que habrá abajo Tampo quizá Las respuestas, tío No sé si tampoco Algunas respuestas Es posible que sí Le agradezco Es posible que sí Bueno No sé Hoy hemos presenciado Hoy hemos presenciado Los primeros minutos El Fabián Como jugador de Real Madrid ¿Qué opinas De su debut? No pude sacarlo Como titular Quería daros una sorpresa Quería daros una sorpresa Venga Kimmich ha jugador de maravilla De su primer partido El equipo titular Sinceramente paso Porque eso significaría Tener que traer otro central Y no Nos quedamos con maravilla Hasta final de temporada Y ya la próxima temporada Que empezaría en 86 Ya ahí se tendríamos Digamos La obligación De cederlo O de venderlo Vale Informe del filial Que me da igual Tío El filial Ahora mismo El gol de Casemiro Sella la derrota Del Villarreal El de Casemiro ¿Cuál ha sido El segundo o el tercero? O no lo sé El tercero creo Actualización mensual De los jugadores Casemiro ha marcado Cuando está poniéndose ahí Supongo que sí Pero no Ahora mismo Os juro que no me suena Tío Sí, sí Supongo que habrá marcado Vaya Ha marcado Eriksen Ha marcado Benzema Y supongo Que el tercero El tercero Habrá sido De Casemiro Vale A ver Estos jugadores Es que no No los voy a fichar Porque ya veis Que los jugadores Estos Malos Que quiero vender Con ponquita media No se van No se van Rechazan irse Todo el rato Y con esto del filial Pues pasaría lo mismo Que con Manu Hernando Vale Para que me entendáis Entonces no me sale rentable Traer a estos jugadores Si tienen mal potencial Es que no me sirven de nada En el Betis Por ejemplo Si tienen mal potencial Los puedo subir y vender Aquí no Aquí no Porque no se venden Porque no se ganan Vale Si se fuesen sí Pero es que no se van Es que el problema es ese ¿Habrá límite de presupuesto Este año? Sabéis que el año pasado Que no sabéis Lo digo Llegamos al límite Llegamos al límite De presupuesto Que eran 2.000 millones No sé si este año Llegaremos O no Pero se intentará Se intentará Y si es que hay un límite Llegaremos Llegaremos seguro Llegaremos seguro Bueno Gol Sigue aquí con el gol de Casemiro Bueno vale Pues muy bien Tenemos partido contra el Levante Y habla aquí De unas semifinales de copa No sé Si se refiere a algo En particular Pues sí Ah no Que esto es la supercopa Vale Me había rayado muchísimo Tío Vale La supercopa Mala supercopa Mala suerte Mala suerte Son dos partidos Esa partido único Tanto la semifinal Como la final Y nos ha tocado La semifinal El partido único Fuera de casa Contra el Barça Cuando nos podría haber tocado Contra el Valencia Contra el Atlético de Madrid Ok Increíble La suerte Decía que Claro Había visto Lo de las semifinales de copa No sé si a las semifinales de copa Se refiere a esa supercopa Estaba buscando la copa del rey Pero la copa del rey De momento No aparece Vamos ahora contra el Levante ¿Cómo está ¿Cómo está el tema calendario? Bof Tema calendario Está de rotaciones De rotaciones Suplentes Tenéis vuestra oportunidad Varane quería una oportunidad La vas a tener ahora También la va a tener en la escase Si aunque la vida real Pues no puede No puede tío Está lesionado Empate a uno en casa Vamos Vamos Acabamos de empatar 1-1 contra Levante en casa Ese es el conocido por todos Como factor titular Madre mía Cinemática de la huerta Hola Hola Buenas Me pongo en pantalla completa Porque estoy viendo que Tenemos la misma Cinemática de mierda De los champions Que el año pasado Y si el año pasado Tenía copyright Pues este año También tendrá copyright Así que nada Muy bien Vale Terminado Lo del Levante en casa Es lo que todos conocemos Como el factor titular ¿Qué es esto? Pues que cuando sacas a los suplentes Parece que el juego dice Ah Pues como no has sacado Tus mejores jugadores Pues no puedes ganar Teniendo un equipo Clarísimamente mejor Que el del Levante Es que mirad este a once Y mirad el once del Levante Y me decís Y me decís Porque no hemos ganado en casa Mirad este a once Y mirad el del Levante Y decidme Porque no hemos ganado en casa Pues eso Se conoce O lo conocemos en este canal Como el factor titular Y nos lo acabamos de comer Enterito Nos lo acabamos de comer Enterito Pues nada Pues muy bien Ya Y encima Bale Lesionado seis semanas Muy bien Muy bien Un gran comienzo Un grandísimo comienzo Se cae Bale Lo primero Que no tenemos reservas Para meter el banquillo ahora Lo segundo Que tiene que jugar Un jugador A banda cambiada Podría ser Asensio Podría ser Rodrigo Vamos a dejar Asensio En su posición natural Que es la de extremo izquierdo Y ponemos a Rodrigo A la derecha Que puede jugar ahí Vale Lo que nos haría falta Eso sí Como decía Es un Un reserva Un reserva Vamos a mirar el filial A ver si hay algún jugador Dese que destaque 44 55 57 Oye Ninguno llega a 60 de media Todavía no Este lo tenemos con 59 Lo voy a subir Lo voy a entrenar Y a ver que A ver que se puede hacer ¿Vale? Es el primer jugador Que subimos Al primer equipo Oye Quizá acaba siendo Leyenda del equipo Como Valerio Vázquez El año pasado Como Jordan Mitchell Como Joel Roberts Como David Navas Hubo Grandísimos jugadores Hasta que no tenga 60 de media No sabremos el potencial Exacto de este jugador Pero de momento Nos sirve para cubrir Ese hueco Del banquillo Suplente Vamos a ponerlo por aquí Gareth Bale Que bueno Pues ha caído Ha caído No No hay mucho más Que comentar Y aquí vamos a ordenar Esto Rápidamente Vale Vale Déjame poner a Bale Aquí el primero Y ya lo tenemos Todo listo Vale Pues nos vamos Al siguiente partido Será contra el Paris Saint Germain En casa Y después Empatar en casa Contra el Levante Ese empate Contra el Levante No lo entiendo No lo entiendo No tenemos rueda de prensa Para enfrentarnos al PSG ¿En serio? El Real Madrid Puede confiar En el MAPE 10 ahí Hombre sí La verdad es que sí No tenemos rueda de prensa Antes de enfrentarnos Al Paris Saint Germain Cosa que No termino de entender demasiado Pero bueno Vamos al partido Vamos al partido Paris Saint Germain Real Madrid En el parque de los principios Es fuera de casa Y el factor casa Pues el factor casa Lo comemos nosotros 0-2 Karim Benzema 0-2 Karim Benzema Doblete En París Jugando a Neymar Que está sancionado realmente Y nada tío Pues 0-2 0-2 al Paris Saint Germain Tío Madre mía eh Uff No me lo esperaba Para nada Lo digo en serio No lo esperaba Para nada Es que Es que hay cosas raras En este juego tío Empatamos en casa Contra Levante Y automáticamente después Ganamos 0-2 Al Paris Saint Germain Hay cosas que no se entienden Tenemos eh La selección de Escocia A ver Tengo el tema de ¿Cómo se llama esto? La oferta de selección nacional Si yo último esto Nos va a llegar Una oferta De la selección española Si queréis que Lo haga Pues decídmelo Y llamaremos a la selección española Desde ya Y yo creo que no es mala idea Realmente Porque es una selección potente Y además Esta primera temporada Acaba en Eurocopa Así que Yo no me da mala idea Las preguntas darán comienzo en breve Y solo podría Coger a la selección española Porque es Porque es mi nacionalidad Vaya No ha sido el mejor inicio de temporada Y optar al título Parece una tarea complicada A estas alturas Tenéis que dar ya suficiente Para enderezar el rumbo Vamos a ver tío Vamos a empezar Y ese partido de contra Levante Pues no se tendría que haber empatado Pero bueno El Madrid ganó el último partido Con un amplio margen de dos goles Hombre Amplio margen de dos goles Está bien Pero tampoco es una brutalidad ¿Crees que la moral del rival Puede estar flaqueando? Debemos Debemos confiar en el esfuerzo Y en entrenar Sí Mejor El equipo está atravesando Recapitulemos La primera pregunta Me pregunta De que estamos teniendo Un mal inicio Y que Si tenemos posibilidades De ganar la liga La segunda Me dice Que venimos a hacer Un gran partido Y que si el Sevilla Debería estar asustado Y ahora en la tercera Me dice Que estamos teniendo Grandes actuaciones Y que si el equipo Puede mantener este nivel Pero de que Pero de que estamos hablando tío Vamos a ver Está muy bien La rada de esa prensa eh Pero Le falta que tenga Un poco de lógica Si me preguntas En la primera pregunta Que hemos tenido Un mal inicio Y que si podemos optar A la liga ¿Cómo me vas a decir Después que venimos De un gran partido Que si el Sevilla Debe estar asustado Y en la tercera pregunta Me dices Que venimos a hacer Grandes actuaciones ¿En qué quedamos? O venimos a un mal inicio O estamos haciendo O estamos teniendo Grandes actuaciones Las dos cosas No son compatibles Pues nada Debemos evitar Las distracciones Si si Las distracciones Y debemos evitar A EA Porque Es que esta rueda de presa Ha sido Un completo Sin sentido En fin El equipo está Está muy fuerte De moral En este momento Vamos a por ello tío Vamos a por el Sevilla No vamos a ganar En Sevilla O si Bueno No se que esperar Realmente creo que no Pero visto lo visto Pues igual si No lo se Vamos al partido Y a ver que se puede hacer La victoria contra Paris Saint-Germain Me anima a poner A los suplentes Contra Brujas Ahora veremos que pasa Sevilla-Real Madrid El Pizjuang Y otro 0-2 Con goles de papel De Kimmich Pues Pues al final Vamos a estar En un gran momento Oye Había dos posibilidades Que después de este partido Estuviésemos en un mal momento Como decía la primera pregunta O que siguiésemos Con un buen momento Como decía la tercera Oye Pues salimos con Con un buen momento Y a Sevilla Bueno no sé si se habrá asustado Pero se ha llevado dos En casa Oye No está mal Pues 0-2 Victoria Y yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Tenemos aquí Jugadores relacionados ¿Quién? Kulevali Tres días No pasa nada Porque el siguiente partido No lo iba a jugar Nos colocamos líderes Oye Hemos tenido un mal inicio De temporada Pero llevamos 11 puntos de 15 ¿Qué querés que te diga? Igual no estamos tan mal Igual no estamos tan mal No lo sé Pero el juego Es que Es que primero me he dicho Que estaba mal Y después me han dicho Que estaba bien Es que No lo sé ¿Qué me dice Kulevali? Si en el próximo partido Tienes pesado 12 rotaciones No me importaría Descansar un poco Para coger fuerzas De cara a partidos Más importantes Le puedo decir Que todos los partidos Son importantes No me voy a decir Todavía quedan Partidos importantes Y te necesito En planas formas Para cuando lleguen Vale Pues nada Pues con esta conversación Con Kulevali Vamos a dejar el episodio De hoy Episodio que bueno Pues ha tenido cositas Ha tenido cositas curiosas Vamos a dejarlo ahí Por fin tiramos a las actualizaciones En un par de días Comenzaremos lo que regaló En el Liverpool Y poco más La plantilla está cerrada Y hasta el mercado de invierno No haremos nada Espero que os haya gustado Este episodio Si sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau